Y la cátedra. Se resistieron a las literaturas de departamentos. No las entienden. Siguen pensando catedráticamente, es decir, la exposición se lloría a lucirse con una clase que a la francesa no le entrenaba en el espejo como hacían en ese hospital de la campana. Todos excelentes expositores, maestros, dueños del show, se apropiaban de todo. Su sola presencia congelaba el auditorio. Hacía silencio. Las cosas se iluminaban distinto. Eso no lo conseguían ni un fidel resto. ¿Y qué teníamos en eso? En los sudamericanos teníamos las guerras médicas. Libre elección versus práctica privada. Le hizo un daño tremendo a la profesión médica no entenderse. No dialogaba. Cada uno insistió en los únicos. En cuanto al sector público, la rectoría del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social era muy limitada. En primer lugar, la mayoría de hospitales pertenecían a seis ministerios que no eran de salud. Los grandes dueños eran, primero, el Ministerio del Trabajo, Money, tenía la Seguridad Social, las cajas, el empleado y el obrero, los caballeros y los dineros. En segundo lugar, el poder de la masa, la tradición. Ah, sería pues el Ministerio de Justicia con la beneficencia. Eran las grandes. Y después venían los otros. El Ministerio de Justicia de Salud apenas teníamos manos de hospitales o hospitales especializados y ni siquiera tenía una gran red de centros de salud y postas sanitarias. Era poca cosa. Tan poca cosa que cuando se trató de instalar la vacuna antipolio-mialítica, no la hizo el Ministerio de Salud, la hizo la señora María Delgado de Odría, la supernadín de la época, de los hospitales de Santa Rosa, la vacuna antipolio y en un mes tuvimos todo hecho. Y le robaron el show al Ministerio y nadie sabía si celebrar o atacar. Todavía hay gente que le gusta sacar a las vacunas. Es parte de nuestra tradición pro y anti, el antagonismo. Y vaya, no podemos recuperar las cifras de vacunas que teníamos antes. Y a propósito, la ley llamada primero es el primero que inaugura el concepto de la rectoría en sus siete postulados, en el año 85, en el Pacateno. Ese es parte de nuestra historia. Vamos dentro. Nos enredamos en una serie de cosas adjetivas. El sujeto de la medicina es la persona, el individuo. Somos reales. La comunidad es más abstracta. Esa es la salud pública, la masa. Entonces, hay un conflicto sistémico entre unos y otros. En realidad, hay un momento de unión entre ambos y lo están. Pero, para poder juntar a la medicina con la salud pública, como se quería hacer en medicina comunitaria, hay un gran problema. Esto es el Google Maps de una calle que es la sexta cuadra de North Pole Street. Para un lado está la escuela de la salud pública, ahora, Rupert School of Public Health. Este es John Hopkins. Y, para otro lado, el otro templo de la serviduría médica, el hospital Johns Hopkins, y la escuela de medicina, Johns Hopkins. En esta concentración, la calle los separa, no se puede unir. Y ya saben todos de que la otra cosa se tiene cuando uno cruza la calle, pero no se une. Y ese es otro de los grandes dilemas de la medicina. Cuando Vidal trata de hacer esta medicina comunitaria, increíblemente, no viene la resistencia de los grandes señorones franceses, médicos, sabedores de mucha medicina. Viene de la salud pública. Ahí viene la gran pelea. Eso era el terreno difícil. ¿Por qué? Porque estaban violentando su territorio. En cambio, los médicos son inclusivos, que venga todo. Medicina de deporte, medicina estética, cirugía ginecológica estética, todo lo que hiciera. ¿Por qué tengo este punto, Rupert? No tiene frontera. Siempre está oás. ¿Por qué lo que? Y el problema de Vidal era cómo podía hacer medicina comunitaria en algo que es tan difícil de cruzar la calle. Across the street, en inglés. Les gusta mucho. Nos enseña mucho eso. Carlos Vidal Ezeca fue director del programa de medicina comunitaria de Cayetano Heredia. Pero también era director asociado del hospital Cayetano Heredia. Y además de eso, en el manejo de los cargos, Vidal era como un director de programa, pero también era como un gerente y también era como un presidente de directorio, porque muchos de los programas de acción los manejaban con mucha autonomía el pediatra, el psicólogo, el del programa de tuberculosis, etc. O sea, era un artista haciendo el trabajo real, no el proyecto y el reporte y el informe o la presentación del discurso, no, consiguiendo que la gente trabaje. Y cuando tenía gente talentosa, no vacilaba en ir, hablarlo, convencerlo, seducirlo y meterlo a su proyecto. Y sin darse cuenta, estaban 10, 20, 100, 200 personas, 500 personas, 800 personas, haciendo el proyecto que habían concebido Vidal y sus amigos. Eso fue en medicina comunitaria. Una gran transformación de una universidad, imposible de hacer en otros sitios. La medicina comunitaria solamente ganó enemigos por todos lados. En salud pública, en las universidades, en todos los sitios, críticas a montones. Pero eso fue malo resultado. Ahí está. Ahí está Carlos Vidal en la foto. En la foto de su libro. Es la referencia base de todo lo que estoy diciendo. Y la pregunta fundamental aquí es, ¿cómo pudo surgir la medicina comunitaria en una universidad como Pequeta Nereza? Y es que ahí sí había cosas que la favorecían. Lo primero ocurrió porque teníamos regalado un carrero muy grande para hacer un campus universitario en la mejor zona de Lima, o sea, donde es Monterrico, donde se han ido a casi todas las universidades potentes y con futuro y con fondos, etc. Y la pasa muy cómoda, no tienen que cruzar hasta el otro lado del río. Lima es una ciudad sin puentes. El gran problema es cruzar el río. Eso no está aquí en la cuestión de la cross de street, sino a cross de río. Vayan al otro lado del río para que vean que difícil de regresar. Un taxista que se estima nunca va a la prima porque sabe quién entra, pero no sabe a qué hora va a salir, ¿qué se va a la cadena desde hace 20, 30 años? No la dio ahora. Entonces, en 1966, cuando la universidad peruana preparaba un plan de expansión, en el plan de desarrollo, Didac entra, sorprende y gana con un nuevo enfoque de campus, que se denomina campus comunal universitario, bajo una nueva concepción en donde se trata de huir de que la universidad sea una torre de marquilla. No más universidades así de ese estilo. Ese es otro de los grandes cambios de dinero que introduce la universidad con la ciudad de Didac y su gente, porque siempre son equiposantes, solo que el que capitaliza todo es Didac para propósitos de los recursos estadounidenses. La universidad no solo renovó el campus, puso en claro los valores y principios, la visión y los compromisos. O sea, tenía doctrina, doctrina que se plasmó luego en un texto como los evangelios. Primero se hace, se predica, están todos de acuerdo y luego se consolida, gracias a Jerónimo, un montón de inteligencias, un documento que es como la Biblia de Carletario Leia, un libro axiológico, interesantísimo. Yo les confieso que no se había dado cuenta hace poco. Entonces, ahí está toda la justificación. ¿Quiénes intervienen en estas cosas? Un solo, un delgado muy animado, Carlos Delgado muy inspirado, que termina asesorando ahora al gobierno, y el fin de atrás. Y tiene un montón de cosas que se hicieron en el Perú. También dice que le escribió el libro a Zahaya de la Torre. Es posible porque era muy hábito. Este es el libro que les habló, que habla de esencias, la esencia social de la universidad, y la universidad constituye desde un punto de vista social, una institución corporativa, sin fines de lucro, y maneras de la comunidad social. Y por ende, al servicio de la misma, al servicio de la misma. No es que la universidad dése un favor de servir a la comunidad. Es al revés. Es que la universidad se debe a la comunidad. Y esa idea de servicio es fundamental. Es que la universidad trae toda una filosofía, pero esos gobiernos que funcionan, porque tienen en conciencia lo del civil serbato. Eso es lo inverso de las concepciones francesas de la universidad. Son los grandes señores, les hommes en merques, en francés, a los cuales hay que decirles lo indecido, no es a través. Entonces, eso tiene mucho peso en lo que se hizo, porque dentro de los cambios que hay, hay un quehacer que vuelve al médico en feriolenta, como los primeros médicos griegos, y tienen antes de su desiderado, como nos ha mostrado en la exposición, en la moto Indian, porque la moto Indian era una moto mejor que la cara indéctrica, y para nunca se ha metido de buena moto. Y en eso iba el proceso de rito. Y eso es un retrogradecer, algo que no nos gusta los médicos, porque no se trata de la consulta, hay una caída que la cara indéctrica, o si no pueden venir a su casa, no, no, un médico que respeta no hace ni siquiera atención a la domicilio, porque la paga en triple, porque tienen que continuar con su autoridad, etc. Hay un principio humanístico, que en la universidad debe favorecer el desarrollo pleno del mundo, y esto también es importante, porque permite la introducción de otros conceptos en la vida universitaria. Ahí, en cuanto a otros principios, el cuarto es el de servicio comunitario. Lejanlo rápido, lejanlo. Por favor, lejanlo. Ya está leído. Y hay otro principio de renovación. ¿Qué quiere decir? Que las nuevas ideas, las cosas que son sensatas, que parece que deben funcionar, son buenas, y hay que aceptarlas, hay que oponerse por oponerse, simplemente por temor, hay que copiar en los que tienen nuevas propuestas. En la Universidad Comunitaria hay una nueva propuesta, eso también hay un hombre. Gobierno institucional. Es la cuarta base. Formación científica, cultural y humanística de la universitaria. Esto le permite modificar todo el currículum. Hay argumentos para deshacerse de los cursos y crear otros, poner más sociología, más antropología, más visión de la realidad nacional, etc. O sea, entender que en la medicina siempre debe haber espacio para los hombres que son como Pedro Valls. De paso, a Pedro Valls lo fecharon, lo delgovieron. Ah, así era, ¿no? Sí, pues, era un demasiado no médico para que fuese entendido. Probablemente tenían razón. Eso no lo sabía. Pero es una cosa muy interesante. Y de enorgullecernos que tengamos un colegio médico que no haya tenido reparos en general, para reconocer el valor del Pedro Valls en el mundo. Bueno, es un colegio. Pero hay otro. Hay otra situación muy interesante. Las brechas no manejan la acción. Las brechas no manejan la acción. Son algo que es abstracto. Se puede contemplar, se pueden mirar, reconocer, justificar, comprender, explicarlas, o rellalarlas, o echarle la culpa al gobierno anterior. Lo importante es reconocer de que hay que superarlas, y eso quiere decir reconocerlas como deuda. O sea, pasar de la opinión a la toma de posición. Una cosa que atentí con uno de los colegas en el ministerio, en esas discusiones que nos hacían muchas cosas. Tomar posición. ¿Qué vamos a hacer? Cargar por la deuda. Cuando se trata de eso, es importante reconocer que las universidades tienen siempre una deuda científico-tecnológica, porque la falta de conocimiento, la falta de preparación, la falta de competencia, nos atemoriza muchísimo. Y estamos siempre tratando de no quedarnos rezagadas niñas. Pero en cambio, cuando se trata de lo que la medicina tiene, porque el bien, por ejemplo, Albert Schreiser, Arturo Jiménez Borja, una joya de la cultura, lo que es médico, no médico, que murió asesinado y que no he recordado, o Julio Cetello, qué grandeza la de Julio Cetello, que deshizo a la arqueología. Y podríamos hablar de los psiquiatras que empezaron estudiando la pobreza y abrieron el campo para los psicólogos, los sociólogos y todos los demás, fueron médicos. ¿Ven qué grande es la medicina? Y nos tenemos ahí hasta Julio García por las cosas que han escrito y que nos dan otra visión más allá de la patología. Pero eso también es otra deuda. Y la última deuda que tienen, la última que no reparan es la deuda social. Y el programa de medicina comunitaria se hacía, sobre todo, para sanar esa deuda social, siguiendo el ejemplo de Luis Nuestro. La deuda demónica es la del conocimiento. Y ahí pongo, por ejemplo, a mi compañero de promoción Raúl Patrimpo, gracias a él hemos podido hacer mejor lo del SIDA, como hemos podido también hacer mejor lo del cólera. Y hay muchísimos nombres que poner en esta larga lista. Entonces, si la salud pública y la medicina no favorecían tanto a la medicina como a la medicina comunitaria. privada, el problema en salud pública era, estaban muy fijados en sus columnas fundamentales, epidemiología, administración, planificación, saneamiento. Y en su mapa no destacaba ni la comunidad ni los derechos de las personas y ni la medicina comunitaria a decir, importa la participación y la participación se da en un plano casi humanitario lo que tiende a ser horizontal y eso termina por reconocer derechos. Y el código sanitario de 1970 ni siquiera reconocía derecho alguno. Recién viene con la ley de salud en el año 96 y eso es que gracias a todos estos trabajos previos, no salen de la creación de un asesor, no, vienen de que están en el medio ambiente y entonces la gente empieza a reclamar por sus derechos y a hablarse de los derechos positivos de la salud. Todo esto tiene que ver con lo que se está haciendo en la parte de la formación. Mirad en un artista, veía el cuadro antes de que estuviese terminado y uno trabajaba así y eran muy detallistas en lo que hacían. Entonces, sus conceptos son que la medicina comunitaria es un conjunto de acciones intra y extrahospitalarias de medicina integrada que realiza un equipo de salud con la participación activa de la comunidad. Es un nuevo enfoque para las sedes. Aquí lo importante es que la medicina integral es considera al hombre como sujeto de acción. Sujeto de acción quiere decir que toma parte, que puede decidir, que puede tomar distancia, que puede rechazar, roquetar o modificar. Eso es muy importante en la nueva medicina. Eso no había antes, éramos los dioses como Andrés Blanco y ahora no somos más. También se trata de trabajar en acciones integradas y extrahospitalarias. Salir del hospital, todo va a salir de su fortaleza, de su castillo. sacarse era difícil pero se logró desde adultos. Y a través de los programas de medicina como pediatría y obstetricia, hacían que hasta los residentes salieran del hospital. Las secciones de estos hospitalarias en la comunidad corrían a cargo de trabajadores sociales y alumnos. Esto lo trabajó con la comunidad que aprendió a organizarse y que se está organizando cada vez más y mejor como ocurre ahora. De más, las comunidades están mucho mejor organizadas y registradas en los registros públicos de nuestras asociaciones de especialistas. ¿Por qué? Porque llevan el orden legal con mucho con muchas severidades desde el principio. ¿Saben cómo son las cosas? En la docencia los cambios fueron muy importantes también con todo este esfuerzo porque se trataba de un saber hacer y hacer rutinariamente de modo que el médico pudiese estar dotado para trabajar en otro ambiente mucho más de los documentarios porque tenía más autonomía o en la propia comunidad y eso nos preparó para que cuando llegó el asunto del CECIGRA y el CERUMS los médicos preparados eficientemente para saber hacer y hacer pudieran desembolarse en medios que no estaban relacionados con la supervisión de la universidad o de la universidad universitaria. Fíjense en todo lo que salió ahí con el programa de medicina comunitaria cerrado las procesiones del Estado. David Tejada. Aplausos 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 los médicos residentes se iban a la porta regularmente alguna vez tuvo que venir al colegio médico porque un médico de cirugía había planteado una queja contra su jefe de cirugía porque lo mandaba de un hospital grande que él se lo merecía porque era formado en Estados Unidos tenía una preparación estupenda pero el jefe lo había designado que se vaya a Fuente Piedra a compartir su saber y él estaba en desacuerdo con eso entonces vine a la comisión y declaré en nuestro uso eso no puede tomarse necesariamente como un engamienzo o una organización o una agresión es parte de nuestra cultura salir y dar servicios afuera en condiciones más exigentes, desfavorables o distintas de trabajo yo decía la verdad y desgraciadamente debo decir que a veces la verdad nos obliga a traicionar a nuestros amigos la verdad nos impone una obligación ética y menos de nada y había que defender la sociedad que era una persona que probablemente no era tan prójima como el afectado pero es parte del conflicto de retornar a los modos periodéutas en la medicina quiero rendir homenaje aquí a dos de los que fueron yo fui a los recaptados porque era médico médico y le servía al propósito del doctor Vidal de que no rechazaran los demás lo que estábamos haciendo varios y tenían un montón de médicos en ese tipo de orden que era por ejemplo Rodolfo González Enders contenta de San Fernando un médico de primera trabajaban en la comunidad y los mataban en la comunidad y los y los obstetros pero lo hacían pues porque estaban en un sistema jerarquizado y que hay que hacer las cosas pero Mario Chull por ejemplo mi alumno terminó siendo una leyenda una vez hicimos una reunión en el pueblo que resultó de que yo tenía de preparación en John's Hopkins y se suponía que tenía mucho perfectito pero me di cuenta que para los alumnos estando Mario Chull yo no era nada él era el hombre que estaba en el terreno que salía rebeldente que se ensuciaba los zapatos que era una leyenda en tanto grande porque estuvo desde la eliminación en la esterita uniendo con los primeros invasores y entonces David Lejada por esa sabiduría lo tenía cuando necesitó para alguien una participación se olvidó que no era del partido le dijo tú vienes a trabajar conmigo en participación y lo hizo trabajar ahí y lo sacó después de ser una leyenda pero el hombre sigue haciendo otras cosas y otra ha sido mucho bromo fueron unas solo un poco más pero Lucho estaba dedicado a organizar a la cubana la población el centro de salud de Tupacamaro prácticamente se hizo mucho ahí y en el terremoto casi lo linchan porque había realizado militarmente las cosas para que la población a la población le apreciaran los recursos y en fin tenía cosas muy grandes tiene un récord estuvo 10 años de director de una región le han hecho juicios como si fuera Punti Montesilista por haber estado en el gobierno de Punti Mori no le encontró nada siempre salió heridoso y era la primera época del senderismo otra otra figura importante que salió de estas canteras formativas y hay muchísimos más entonces creo que en respecto del tiempo voy a cortar las cosas aquí pero este debo terminar señalando que esto fue muchísimo trabajo que ya no tiene más interés en los detalles y que hay que darlo por concluido con la represión y sobre el tiempo las dificultades y las condiciones que impidieron que muera y dieron lugar a que florezca por la represión gracias ¿se me ha pagado? gracias gracias gracias